de las áreas protegidas y los programas internacionales de servicio forestal de los Estados Unidos a nuestra primera sesión en español de la segunda parte de nuestra serie de seminarios en línea titulado áreas protegidas para todos. Muchas gracias por estar presentes con nosotros hoy. Veo que están llegando nuestros participantes. Vamos a dejar que más personas se unen con nosotros y empezaremos en breve. Vamos a esperar unos segundos más, solamente para recordar desde IGN que puedes pagar tu video hasta las preguntas y respuestas. Pues están llegando más personas y creo que vamos a empezar. Veo que tenemos un buen grupo que se han unido a nosotros y les agradecemos mucho por estar con nosotros hoy. Me gustaría pedirles a todos que están conectados con nosotros que utilicen la función de chat para informarnos de qué país son. Bienvenidos a todos. Yo soy Erin Hicks, gerente de proyectos del Centro para Manejo de Áreas Protegidas de la Universidad Estatal de Colorado. Voy a ser la moderadora de esta sesión. Estamos acompañados detrás de la pantalla por nuestro co-director de nuestro centro, Jim Barak, quien va a administrar la sesión de preguntas y respuestas y moderar el chat. Si tienen dificultades técnicas, no duden en comunicarse con Jim a través de la función de chat. Vamos a mantener esta sesión de una hora de duración. Si nuestro seminario en línea de hoy es titulado Liderazgo Estableciendo Pautas para la Equidad e Inclusión, la primera sesión en español de la segunda parte de nuestra serie de seminarios en línea para los años 2020 y 2021 llamada Áreas Protegidas para Todos y enfocada en el tema de promover la equidad e inclusión para las áreas protegidas. Esta serie es co-patrocinada por nuestro Centro para el Manejo de Áreas Protegidas y nuestros socios de los Programas Internacionales de Servicio Forestal de los Estados Unidos. La primera parte de esta serie de seminarios en línea incluyó seis sesiones en otoño de 2020 y se centró en la resiliencia para las áreas protegidas. Ahora continuaremos con seis seminarios en línea adicionales, incluidos tres en inglés y tres en español entre marzo y mayo de 2021. Cubriremos temas relacionados con la equidad y la inclusión en las áreas protegidas, incluyendo el papel de liderazgo, como lo vamos a cubrir hoy, las mujeres líderes en la conservación y las barreras que enfrentan, y el acceso universal a las áreas protegidas. Nuestro propósito para esta serie es continuar proporcionando un espacio virtual para que nos conectemos y tener esta conversación para inspirarnos a todos a garantizar que nuestras áreas protegidas estén mejor conservadas, que los administradores estén mejor equipados y conectados, y que nuestras áreas protegidas sirven mejor a todas las personas. Esperamos que esta serie de seminarios en línea contribuya de forma pequeña, pero significativa, a estos grandes objetivos. Así que sigamos adelante y comencemos a hablar sobre el liderazgo en relación con la equidad y la inclusión en las áreas protegidas. Si bien el racismo y la injusticia social son problemas profundamente agregados en nuestra sociedad, las áreas protegidas y las organizaciones de conservación tienen un papel importante que desempeñar en la promoción de una mayor equidad e inclusión en su fuerza laboral al mismo tiempo que amplían el acceso de visitas a todos. Esta sesión explorará cómo los líderes y sus acciones pueden establecer pautas para la equidad y la inclusión en las agencias de áreas protegidas, las organizaciones de conservación y las poblaciones a las que sirven. Los invitamos como audiencia a compartir sus preguntas para nuestros panelistas en la función de preguntas y respuestas que se encuentran debajo de su pantalla de Zoom. Al final de esta sesión tendremos la oportunidad de hacerles a los panelistas algunas de las preguntas del público. Esta sesión está siendo grabada y publicaremos la grabación en nuestra página de web. Pues por ahora, sin más demora, quiero presentar a nuestros estimados y queridos panelistas. Y después les voy a invitar a compartir un poco sobre su trabajo y lo que están haciendo ahora. Pero primero quiero presentar, tenemos a Pili Jacoba Inciso de México, quien es directora de estrategias para el cambio climático de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas de México, la CONAMP. Y también es ex alumna de nuestra universidad, tenemos a María Moreno de los Ríos, originalmente de España, pero ha vivido mucho tiempo en Ecuador. Quien es oficial del programa de gobernanza y equidad de la Oficina Regional para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y también ex alumna de nuestro primer seminario, primer seminario sobre las mujeres y el liderazgo en la conservación. Y tenemos nuestro propio codirector, Ryan Fincham, del Centro para Manejo de Áreas Protegidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y bienvenidos. Así me gustaría invitarles a brindar una breve descripción de lo que está haciendo hoy en su trabajo, empezando con Tili. Gracias, Erin, Ryan, María, Jim, por ahí atrás. Ahora estoy muy contenta de, por una parte, regresar como a casa. Y gracias a todos los que se están también conectando, muchos nombres ahí conocidos y famosos. Entonces, pues, primero agradecer. Yo soy Pilar Jacobo. Actualmente soy directora de Estrategias para el Cambio Climático en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México, que es la, pues, el organismo, la institución del gobierno de México, que se encarga de la creación, administración, gestión de áreas protegidas federales. Actualmente 182. Un poco de lo que hacemos, pues sí, la CONAM tiene una dirección de cambio climático y ha sido muy bueno porque un poco del trabajo que hemos hecho es, pues, en todos lados, ¿no? Cambio climático está en todos lados. Entonces, desde temas de incidencia, diseño de políticas públicas, apoyo a toma de decisiones mejor informadas, colaboración con agencias de cooperación, socios, aliados, para poder crear estas plataformas que faciliten la toma de decisiones de nuestros compañeros y compañeras en las áreas protegidas. Y, pues, bueno, el tema de inclusión y equidad no lo hemos topado junto con el tema de cambio climático, porque son dos temas que estamos buscando que en la CONAM se vean desde el enfoque transversal y mucho, como les digo, el tema de cambio climático, pues, está en todos lados. Y al querer intentar promover estrategias más inclusivas, hemos, en donde hemos estado topándonos con esta parte de cómo crear mejores estrategias para el cambio climático con apoyo de la participación y la inclusión. Y, pues, bueno, hasta ahí es suficiente. ¿Y María? Muchísimas gracias, Erin, Ryan, Jim. Gracias por la invitación. Igual que Pilar, muy contenta de poder compartir la mañana con todos ustedes. Soy María Moreno de los Ríos, española y ecuatoriana. Tengo la nacionalidad ya, como decía Erin. Soy la oficial del Programa de Gobernanza y Equidad para la Conservación de la UICN en la Oficina Regional de América del Sur. Manejo la cartera de proyectos en ese sentido. Y soy el punto focal de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de Expertos de la UICN en la región también. Por otro lado, soy parte del Grupo Núcleo de la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe y miembro del Grupo Mayor de Mujeres de Naciones Unidas en la región. Así que tengo como esa doble vertiente, la institucional, pero también la activista en el contexto del movimiento de mujeres de la región. Y hoy voy a traer un poquito de cada una de ellas a la sesión. Un gusto. Gracias, María. ¿Y Ryan? Muchas gracias, Erin. Y gracias a María y Pilar Pili por compartir este espacio conmigo. Y gracias a todos que están participando el día de hoy. Yo soy Ryan Fincham. Soy co-director del Centro para el Manejo de Áreas Protegidas. Básicamente un centro de capacitación ubicado en la Universidad Estatal de Colorado. Trabajamos en todos los diferentes tipos de programas de capacitación, muchos enfocados en la región de Latinoamérica, pero también actuamos en otras partes del mundo. Y en este momento estamos básicamente tratando de ver cómo sobrevivir en un mundo virtual cuando nosotros realmente, en cuanto a capacitación, preferimos estar hombro a hombro en campo con nuestros colegas de todas partes del mundo. Pero estamos como todos adaptando y viendo cómo contribuye un granito de arena en este periodo de pandemia. Muchas gracias, Erin. Gracias, Ryan. Y pues es muy lindo estar aquí y ver. Estoy segura que tenemos muchos exalumnos que están conectados con nosotros y nuevas personas también. Así, también hay una magia con conectar de la manera virtual. Así, para empezar nuestra conversación, quiero enfocar en el papel de las agencias nacionales y federales de las áreas protegidas y las organizaciones de conservación. Este, como tiene un papel importante que desempeñar para abordar la equidad y la inclusión en sus propios lugares de trabajo y también para las poblaciones a las que sirven incluso a las comunidades locales y los visitantes. Así, Pili, quiero preguntarte que empezaste de mencionar algunas cosas, pero quiero invitarte a compartir más de lo que los pasos o lo que ha hecho la CONAMP en cuestión de su sistema de áreas protegidas y la inclusión y la equidad. Gracias, Erin. Pues bueno, primero empezar diciendo que cualquier cosa que les pueda decir ahorita, obviamente es un trabajo de muchas áreas de la CONAMP, no solamente de la dirección en la que formo parte yo, y de muchos años. El trabajo en el tema de inclusión y equidad lleva ya bastantes años avanzando en las maneras en que se pueda y con las condiciones en que se tienen. Pero bueno, soy ahorita un poquito vocera de todo este trabajo. Yo creo que el reto que tienen las instituciones de áreas naturales protegidas, además de la complejidad de los temas de inclusión y equidad, se le suma que están en todos los niveles. Entonces, pues estás desde directa relación, constante contacto con las comunidades, las personas, organizaciones de la sociedad civil, academia, todos los sectores que te imagines, lo nacional, incluso lo internacional. Entonces, el reto ahí es como un poco por dónde empezamos y qué hacemos. Un poco la lección que hemos tenido en CONAMP es que es empezar donde se pueda, donde esté la oportunidad, agarrarla y con lo que tengas a la mano, los recursos que tengas a la mano y obviamente la gente y el equipo que puedas formar. Sin embargo, si hay algo que hemos estado haciendo últimamente, que un poco para poder orientar mejor todas estas acciones que vemos necesarias de impulsar, primero reconocer que hay una problemática, reconocer que no estamos de ningún lado ya del otro lado de equidad, inclusión y que la problemática de discriminación es algo que afecta a todo mundo de diferentes niveles, pero que ahí está. Entonces, reconociendo eso, pasar al, ¿y entonces cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son nuestras problemáticas particulares como institución? Un primer paso que hemos estado haciendo es hacer diagnósticos que nos permitan entonces entender desde dónde están nuestras desigualdades, de qué tamaño son y en dónde las podemos encontrar. Entonces, actualmente, bueno, y no sólo en dónde, sino cuál es la razón detrás de esas desigualdades para entonces poder poner acciones como mucho más acertadas, ¿no? Actualmente tenemos diagnósticos sobre los distintos mecanismos de participación que tiene la CONAM, por ejemplo, en los consejos asesores, cómo se está dando la participación en estos consejos, cómo está la participación de las personas en los proyectos que tiene la comisión, la CONAM, programas de subsidios, por ejemplo. Cómo se está visibilizando, se está hablando, se está mencionando el tema en los instrumentos programáticos, en las estrategias, tenemos lenguaje, hay acciones claras, es lo que tenemos que hacer, un poco un diagnóstico también de esto. Y sobre todo, cuáles son las necesidades de capacitación de esto, ¿no? Y pues bueno, los resultados, no me va a dar tiempo para contarles un poquito de todo, pero son, nos están dando muchas pautas para poder orientar mucho mejor este camino hacia la inclusión. Nos está diciendo dónde están nuestras brechas y no solo al exterior, no solo ha sido de cómo la CONAM puede promover la inclusión al exterior, nos lo quisimos hacer también un poco de análisis interior institucional, porque pues si no estás convencido de lo que estás haciendo hacia afuera, pues no vas a tener tanto éxito. Entonces, ahorita tenemos información un poco de cómo está distribuida la plantilla de la CONAM, cómo está distribuida la fuerza laboral, dónde hay más mujeres que hombres, por qué, cómo están los puestos de liderazgo y sobre todo lo que te decía también el por qué, ¿no? Y esto nos va a permitir promover políticas y acciones afirmativas como el tema de paridad de género, pero no nada más vengan, vengan las mujeres, sino qué es lo que está detrás de todo esto de que no puedan estar las mujeres ahí para entonces acompañar estas acciones como mucho más afirmativas, ¿no? Entonces, eso es como paso número uno que recomendaría un poco hacer estos diagnósticos. Después, pues bueno, una de las cosas que encontramos en los diagnósticos es que una de las principales barreras para poder promover la equidad y la inclusión es este desconocimiento del tema. Es un tema que, pues sobre todo, bueno, no sé las generaciones más nuevas, pero de mi generación para arriba, los biólogos no teníamos conocimiento de esto en nuestros estudios, en nuestras carreras, en la maestría, lo empezamos a hablar un poquito más, pero este desconocimiento del tema es una de las barreras más importantes y es algo que le hemos estado apostando un poco en la CONAM, en fortalecer capacidades al exterior, tanto al interior, por ejemplo, les decía, estos diagnósticos de los consejos asesores que nos permitió entender cómo estaban viendo ellos la participación, nos permitió crear un curso que actualmente estamos piloteando para que la gente que participa en los consejos asesores tenga una participación mucho más incluyente, mucho más efectiva. El tema de sensibilización es algo que coincidió con lo que mencionó Ryan ahorita, podemos estar, estamos buscando maneras de poder hacer este curso de consejos asesores, es totalmente virtual, están buscando maneras de poder hacer a lo mejor capacitaciones también virtuales para temas de género, lenguaje incluyente, sin embargo, yo soy de la idea también de que estos temas que son tan difíciles de entender, tan complejos y que están tan arraigados y tan invisibilizados que llevamos haciendo exclusión y discriminación por tantos años porque está tan metido en los sistemas, lo tenemos en nuestros huesos, lo respiramos y entonces la única manera de poder trabajar en este tema de capacitación es en las vivencias, entonces las capacitaciones presenciales en cuanto se pueda dar la oportunidad de poder retomarlas, yo creo que es la única manera en que estos temas van a poder crear verdadera empatía para entonces poder entender cuáles son estas fallas que estamos haciendo, y pues bueno, ya por último, hay varios ejemplos de acciones afirmativas que ya se tienen en programas de CONAN, por ejemplo, los programas de subsidios en cuanto a designación de presupuesto, en cuanto a temas de difusión de estos programas, en cuanto a cómo ese mismo presupuesto se puede orientar hacia acciones que permitan la participación de las mujeres, es algo, son experiencias que nos da mucho gusto poder compartir, y bueno, para cerrar, yo creo que les he hablado ahorita mucho de tema de género, pero porque es con lo que me ha estado tocando más compartir y vivir de cerca, pero yo creo que tenemos una deuda, todo Latinoamérica, muy grande con el tema de los pueblos indígenas y originarios, a los que no han podido, los invito a leer la declaración de los pueblos originarios que surgió del pasado Congreso de Áreas Protegidas de América Latina y el Caribe, entonces es muy claro, ellos ya nos están diciendo por dónde tenemos que empezar y qué tenemos que hacer, y es un tema que en CONAM hemos estado también buscando la manera de fortalecer, estamos buscando hacer lineamientos que permitan a nuestro personal poder fomentar y fortalecer esta participación y esta inclusión, pero pues bueno, hay mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias, Pili, y sí, es muy aparente que es un reto enorme, y creo que has dado a nuestro público buenas ideas de cómo iniciar, por lo menos hacer algo es importante, y eso me tocó como un punto muy fuerte, que hay que iniciar y reconocer que existe un problema, así sé que tienes mucho más por compartir, y sería, creo que es muy interesante tener una reunión de las diferentes agencias de áreas protegidas por la región y hablar de lo que está funcionando, los éxitos, pero también los fracasos para seguir aprendiendo de nosotros mismos. Pero gracias por darnos un vistazo de lo que está haciendo la CONAMP en este momento, y está muy impresionante lo que han logrado hasta el momento. Pues quiero pasar a la perspectiva internacional de María, que está trabajando para la OICNA, y la OICNA proporciona el liderazgo a nivel internacional que promueve la justicia social, la equidad, la transparencia, la inclusión, el manejo eficaz de los recursos naturales, María, quería saber de tu experiencia, cómo pueden los líderes de la conservación promover una gobernanza de los recursos naturales más equitativa e inclusiva, especialmente para las áreas protegidas. Muchísimas gracias, Erin. Bueno, si me paso del tiempo, me avisas, por favor. Sí, claro. Antes de empezar, quería agradecer a Pili por la entrada que ha hecho, me parece que ha tocado temas clave que se relacionan con mi pregunta también, de cómo tener esta apertura y esta sensibilidad hacia los temas de equidad, desde los liderazgos, la importancia de la capacitación y la formación hacia quienes trabajamos en la conservación. Yo también soy bióloga ambiental, y me he tenido que ir formando en aspectos más de ciencias sociales, ir más relacionados con la equidad y la justicia. Y, bueno, creo que es algo en lo que va a entrar, Ryan, pero me parecía importante resaltar esos aspectos también. Para quienes no estén muy familiarizados con el concepto de gobernanza, lo podemos resumir en que es la forma en la que se ejercen el poder y las responsabilidades en un área protegida o un área conservada. Tiene que ver con las relaciones que se dan entre las personas, las instituciones o las tradiciones por las que se toman decisiones sobre asuntos de interés común. No olvidemos que las áreas protegidas buscan la conservación de la biodiversidad, pero que también buscan proteger, cultivar las culturas asociadas a ella y los beneficios que generan, económico, salud, alimento, agua, seguridad, entre otros muchos. Y estos temas son clave cuando hablamos de equidad y de inclusión. Para tener una buena gobernanza, es importante tener buenos líderes y lideresas que promuevan principios básicos, de los que yo quisiera hoy destacar los siguientes, entre otros, pero los siguientes. Garantizar la legitimidad y la voz. Deben existir acuerdos de gobernanza claramente definidos, legítimos, equitativos, que representen y aborden de manera justa los intereses de la sociedad civil, de los titulares de derechos y de las partes interesadas en un área protegida. Incluidos los temas relacionados, por ejemplo, con el establecimiento o la designación del propio área. Mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, comunidades locales, deben sentir que su voz está siendo escuchada y atendida. Otro principio, incorporar a los sectores más excluidos en la gestión del área. Y nos referimos a aquellos grupos que están en una clara desventaja respecto a las relaciones del ejercicio del poder y del ejercicio de sus derechos. Un buen líder de la conservación considerará y atenderá las necesidades de los migrantes, de las personas en situación de pobreza, de los jóvenes, de las mujeres. Aquí yo me animo, y Jim me va a ayudar después compartiendo algunos links, a que consulten los principios del marco de gobernanza de los recursos naturales de la UICN, que da una visión más ampliada de cuáles son esos principios y esas áreas que debemos de atender desde una buena gobernanza. Después tenemos el lograr la transparencia y la rendición de cuentas, donde los acuerdos de gobernanza y la toma de decisiones deben ser transparentes y se deben de comunicar de manera adecuada. Y esto incluye, y es vital, un proceso de fácil acceso a la población para identificar, recibir y resolver, que es clave, las controversias y las quejas. De nada sirve que existan los canales para tramitar esas quejas o esas necesidades de la población si después no va a haber una actuación. Y ahí es donde vemos quiénes son los verdaderos líderes y lideresas, los que toman ese accionar y los que reaccionan ante las necesidades identificadas. También es importante potenciar la vitalidad de la gobernanza y la capacidad de la respuesta adaptativa de las áreas, donde la planificación y la gestión se basan en el mejor conocimiento disponible del contexto social, no solamente del ecológico del sitio, aplicando un marco de gestión adaptativa que anticipa, aprende y responde al cambio de la toma de decisiones. Y finalmente, y no menos importante, es el incluir siempre la ética en la gobernanza. La ética resalta la calidad humana detrás de los procesos de la gobernanza. La ética tiene que ver con valores, tales como la tolerancia a las diferencias, el rechazo a la discriminación y al abuso de cualquier tipo, la inclusión, la solidaridad, el apego a la verdad, la justicia, la responsabilidad, la equidad, la honestidad. Estos son solo algunos de los valores fundamentales para una gobernanza con ética. Y los líderes y las lideresas tendrían que y deberían ser ejemplos para su comunidad en este sentido. Creo que con un buen cumplimiento de estos principios, la equidad y la inclusión en las áreas protegidas mejorarán sustancialmente. Hay mucho escrito sobre gobernanza, mucha información, cursos de liderazgo como los que, por ejemplo, brinda la universidad. Y yo sí les animo a todos quienes trabajamos en conservación, a todos quienes hacemos conservación, que no olvidemos que no hay conservación sin desarrollo ni desarrollo sin conservación. Y para ellos sí es fundamental considerar a los actores locales. Muchísimas gracias, María. No tuve que, no tomaste demasiado tiempo. Gracias. Y pues, creo que hablaste sobre la importancia de promover los principios de buena gobernanza y es un papel importante de los líderes. Y todos somos líderes. Y tú y Pili han mencionado la capacitación en el papel de promover la inclusión y equidad. Así, ahora quiero invitar a Ryan, que ha tenido mucha experiencia con la creación y diseño de programas de postgrado y de capacitación enfocados en el liderazgo y la conservación, además de apoyar a la creación del primer seminario de nuestro centro sobre el liderazgo de mujeres y la conservación para compartir sus experiencias sobre el liderazgo y la capacitación. Ryan, quiero saber cuáles son algunas ideas sobre las buenas prácticas de la capacitación, el desarrollo de las capacidades y el liderazgo que pueden ayudar a establecer el tono para la equidad y la inclusión. Muchas gracias, Erin. Y gracias a mis colegas en este panel por todo el trabajo que vienen desarrollando. Es una verdadera inspiración. A mí me gustaría iniciar pensando un poco, primero, en las palabras áreas protegidas. Creo que son muchas personas alrededor del mundo no involucradas en la conservación que se preguntan sobre este término. Inclusive las comunidades que viven ahí alrededor, ¿son áreas protegidas de quién? ¿O son áreas protegidas para quién? Y personalmente, como el área protegida es un concepto humano, creo, en mi opinión, que son en una primera instancia áreas protegidas específicamente para el ser humano. Obviamente son nuestras herramientas principales también para controlar el cambio climático, proteger espacios para la universidad, la provisión de servicios ambientales, pero tienen que ser áreas para los seres humanos. Y lo digo así porque al final somos nosotros las personas que votamos y que vamos a decidir si estas áreas logran o no la conservación que tenemos pensado para ellos a largo plazo. Y para lograr esto, tenemos que asegurar que todos los seres humanos sientan que están bienvenidos en sus áreas protegidas. En Estados Unidos, por lo general, es interesante que no usamos la palabra área protegida, sino tierras públicas. Y no es una palabra perfecta tampoco, pero tiene un poco más este sentido de pertenencia para las personas. Pero aún así, tenemos muchísimos grupos de personas en Estados Unidos que aún no sientan involucrado o bienvenido en estas áreas protegidas o tierras públicas. Y esto realmente tiene que cambiar. Pensando un poco en las buenas prácticas de liderazgo que nos pueden ayudar a iniciar y dar continuidad a procesos de equidad e inclusión, me gustaría mencionar específicamente tres conceptos o ideas. En cuanto al liderazgo en general, el centro nuestro ha puesto mucha énfasis en años recientes de proveer cada vez más capacitación en este tema. Y parte de nuestro abordaje es alejarnos un poco o crear específicamente una distinción entre liderazgo y los puestos de toma de decisiones. Y sé que muchas discusiones son sinónimos, pero para nosotros el liderazgo representa un conjunto de destrezas, comportamientos, actitudes que cualquier persona puede aprender y implementar desde donde se encuentre en sus vidas y en su carrera. Especialmente cuando se trata de guiar procesos de cambio. Y cambio, especialmente la conservación, va a involucrar problemas muy complejos. Entonces estos problemas complejos requieren un abordaje distinto en el liderazgo. Y necesitamos tener a todos que están trabajando en la conservación y ejerciendo su liderazgo para que podamos aumentar nuestro alcance con estos problemas complejos ambientales que estamos enfrentando. Y entonces me encantaría ver un crecimiento enorme, considerable, en el número de programas de capacitación que hay, que existen en liderazgo. Después creo que es importante mencionar la palabra interseccionalidad y la necesidad de reconocer nuestra propia interseccionalidad. O sea, la interconexión entre las categorías sociales como raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, etcétera que pueden contribuir a crear sistemas superpuestos o interdependientes de discriminación desventaja o ventaja para las personas. Por ejemplo, al ser un hombre, al ser blanco, al ser heterosexual, mi interseccionalidad sin duda influye en mis oportunidades, en cómo estoy tratado por otros, inclusive en lo que puedo ganar. Y esto no es justo. Entonces, en una primera instancia, un primer paso importante es entender esto y estar abierto para escuchar de otros y entender la interseccionalidad de las otras personas. Y hay que escuchar a la gente, estar dispuesto de aprender, de crear espacios seguros para conversaciones donde la gente sí se siente cómodo sin conversar y saben que van a ser respaldados y no perjudicados por sus diferencias. Y solo si empezamos a conocernos, realmente conocer lo que tenemos en común y también nuestras diferencias, vamos a poder construir primero un ambiente que va a ser fructífero para la diversidad de personas, opiniones, abordajes, etc. Y sé que en algunas culturas y lugares del mundo esto puede ser difícil. Sigue siendo muy difícil aquí en Estados Unidos también, pero vale la pena, creo, luchar tanto para la diversidad de personas, perspectivas y opiniones como ya estamos luchando para la biodiversidad. Entonces, esa idea de conocernos y crear un ambiente seguro para todos, en mi opinión, es un primer paso para no solo responder al checklist para equidad e inclusión, sino realmente integrar la equidad e inclusión como parte de nuestros valores institucionales para que sea realmente un eje transversal en lo que hacemos. Y finalmente, creo que debemos también trabajar en un proceso continuo para mejorar nuestra propia conciencia, conciencia individual o personal, o sea, cómo entendemos nosotros mismos como líderes, como compañeros, como aliados. También la conciencia sobre otros colegas y colaboradores, entendiendo las fortalezas de cada uno. De hecho, en el liderazgo que nosotros discutimos en nuestros cursos, siempre preferimos enfocar en el liderazgo que enfoca en habilidades y no debilidades. Y también hay que mejorar nuestra conciencia sobre los sistemas en los cuales estamos trabajando. O sea, un verdadero abordaje sistémico a los desafíos ambientales que estamos enfrentando requiere un alto nivel de conciencia en general para poder percibir los sistemas. Y esto nos permitiría, si trabajamos en la conciencia en todos estos niveles, esto nos permitiría tratar a todo el mundo mejor, asegurando que se sienten más incluidas, seguras, inspiradas para contribuir. Y también nos permitiría revelar nuevas soluciones o abordajes para que no sigamos intentando resolver los mismos problemas con las mismas acciones de siempre. Entonces, tenemos que enfocarnos, creo, en este espacio del pensamiento sistémico, pero con un alto nivel de conciencia de los sistemas en los cuales estamos trabajando. Entonces, esas serían mis primeras tres recomendaciones y creo que como mis colegas aquí podríamos hablar, tener un webinario todo el día para discutir todo esto, pero creo que lo dejo ahí por en cuanto. Gracias, Ryan. Gracias por compartir este término nuevo en el webinar, pues no es nuevo en el mundo, pero no hemos mencionado la interseccionalidad y creo que es importante entender lo que significan los términos para, como mencionaste, entender lo que estamos tratando de lograr para establecer un ambiente donde todos están tratando de lograr lo mismo. así, antes de seguir a nuestra última pregunta, quiero invitarles este, yo sé, Pili, tuviste la desventaja de ser primera y no tener la oportunidad de responder, no había nadie antes de ti para responder y dar reflexiones sobre sus comentarios. No sé si tienes algo más que quieres añadir de lo que ha mencionado Ryan y María. Gracias, pues sí, o sea, solo digo que coincido completamente con todo lo que han mencionado y justo el último del tema de liderazgo, o sea, no sé qué se imaginaban las personas que nos acompañan cuando entraron al panel, ¿no? Y es esta parte de, les decía que lo que les estoy platicando viene de muchos liderazgos, o sea, muchos equipos que han justamente tomado ese liderazgo y puede ser una persona puede ser un grupo de personas, varios grupos de personas. Entonces, es esta parte de qué se entiende por liderazgo y desde dónde yo puedo liderar procesos, liderar iniciativas, liderar transformaciones y pues nada, la maravilla de poder, las ventajas de poder sacarle provecho, lo que le damos de sacar provecho a esta pandemia es justo estas cosas y como lo que mencionaba también María ahorita el tema internacional, yo creo que es bien importante que podamos aprovechar lo más que se pueda en establecer diálogos, entre más escuchemos, entre más oídos abiertos tengamos, más preguntas nos vamos a seguir haciendo y más cuestionamientos podemos hacernos de manera personal o institucional de si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque es lo único que sabemos o porque no queremos o conocer que otras cosas ya están haciendo otros colegas en otras partes del mundo entonces yo creo que los diálogos es una herramienta muy poderosa para poder empezar a cuestionar todas estas formas de hacer las cosas que no siempre son las mejores y que están dejando a mucha gente atrás. Gracias Pili y ojalá que todos estén inspirados hoy de continuar el diálogo sé que los que están conectados con nosotros tal vez están en diferentes procesos o diferentes momentos de proceso de ver cómo pueden promover la inclusión y equidad así ojalá que les estén llegando preguntas y ideas de cómo seguir el diálogo o hacer el diálogo con sus colegas y con sus instituciones este antes de llegar a contestar algunas preguntas del público quiero invitarles a dejarnos con un poco de esperanza si no sé si tienen algunas historias de éxito que han observado en su trabajo o donde están dando pasos hacia la equidad y la inclusión ¿qué les da esperanza para el futuro? Invito a vamos en la misma orden invito a Pili primero ay este bueno yo creo que todos los que trabajamos en el tema de conservación estamos con la esperanza o sea si no no estaríamos haciendo esta lucha o sea es la esperanza de que vamos a lograr aunque se oiga muy cursi un mundo mejor pero si no no estaríamos trabajando todos los días en esto entonces la esperanza es eso a mí lo que me da esperanza específicamente en estos temas de inclusión es que conocer historias conocer que hay otras personas que están haciendo lo mismo en diferentes partes del mundo entonces eso para mí es un símbolo de que no está parada la cosa y de que estamos avanzando a diferentes formas con diferentes contextos pero que ya es un tema que se está trabajando y de que estamos en el camino por otro lado bueno como les decía he estado mucho más involucrada o más de cerca con temas de perspectivas de género a mí ahorita y con este mes de marzo y todo yo tengo mucha esperanza en el movimiento feminista yo creo que ha sido específicamente para América Latina y creo que es un movimiento que nos va a dar muchas lecciones de cómo empezar a visibilizar estas cosas que como decía las tenemos tan metidas en sangre en los huesos que no nos damos cuenta entonces el movimiento feminista yo creo que está visibilizando muchas de estas cosas que ya no va a haber este marcha atrás y yo creo que podemos aprender mucho de no solo temas de discriminación de género sino también de raza y de clase de cómo empezar a hacer estas reflexiones y que es un movimiento que está uniendo también América Latina entonces yo creo que podemos acompañar lo que esté pasando apoyar y sí y seguir creando estos espacios de diálogo también a mí me da mucha emoción más que esperanza me da como emoción y motivación de poder seguir creando diálogos y reflexiones como se pueda gracias Pili te paso la palabra María bueno me sumo me sumo a esa esperanza y me sumo a esa misión Pili no es nada cursi nosotros queremos un mundo mejor por eso estamos trabajando en conservación y no solamente para nosotros sino para las futuras generaciones así que me sumo plenamente a todo lo que acabas de decir yo sí quería traer como algunos porque la pregunta que nos hacíais era como ejemplos y casos en los que trabajamos yo sí quería traer hoy como cuatro cuatro iniciativas muy esperanzadoras para mí muy bonitas la primera es la implementación de la lista verde de áreas protegidas y conservadas en América Latina y el Caribe esa es una de las iniciativas en las que yo estoy trabajando ahora mismo con mucha fuerza y con mucha energía y con mucha ilusión la lista verde es una certificación internacional que reconoce a las áreas protegidas y a la gestión de las áreas protegidas justas y efectivas el primero de los cuatro componentes del estándar de la lista verde que es el corazón de la certificación es la gobernanza y es la equidad entonces las áreas protegidas que quieren tener este reconocimiento de lista verde no lo podrán obtener si no demuestran si no verifican que están cumpliendo con los más altos estándares en cuanto a equidad a justicia a diálogo que decía Pili entonces para mí es muy bonito en este momento poder coordinar esa iniciativa en cinco países del bioma amazónico estamos trabajando pero quería contarles que ya tenemos cinco áreas certificadas lista verde en Colombia dos áreas en Perú dos áreas en México y dos áreas en territorio francés en Guyana Francesa Guadalupe América Latina es uno de los continentes una de las regiones donde hay más avances en cuanto al conocimiento de nuestras áreas protegidas como justas y efectivas y hay casi 30 que están buscando el proceso de certificación en Ecuador Brasil Bolivia Costa Rica Honduras entre otros países así que hay un movimiento enorme de actores que se están movilizando en este momento para obtener y promover estas áreas exitosas en la región también quería destacar y sumándome a lo que decía Pili el movimiento social el feminismo para mí también es una gran marea morada una gran marea verde que tenemos ahora mismo en la región en ese sentido destacar iniciativas como la Red de Mujeres en Conservación de América Latina y el Caribe me encanta ver que hay compañeras hoy en el chat en la sesión somos en este momento más de 1050 mujeres de 20 países de la región participando en esa red pero no es la única también está WIND por ejemplo Women in Nature con un capítulo Perú que acaban de abrir y con otros capítulos el capítulo México también en la región está la iniciativa de cambio climático biodiversidad y género liderada desde Chile pero que es una iniciativa regional bueno hay una cantidad de iniciativas impresionantes desde las organizaciones de mujeres y el movimiento feminista en conservación ahora mismo en la región también importantísimo y Pili lo mencionaba en su primera intervención el movimiento social que hubo en el Congreso Latinoamericano de áreas protegidas que tuvimos en el 2019 la declaración de mujeres en conservación la declaración de los jóvenes la declaración de los pueblos indígenas la declaración de los TICA o sea realmente creo que no me confundo y no me equivoco si digo que probablemente sea uno de los congresos ambientales más inclusivos y más representativos que ha habido en los últimos años y a nivel global no solamente en la región creo así que enhorabuena a los organizadores del Congreso y enhorabuena también a todos los movimientos sociales que quisieron estar representados y que tuvieron esa voz tan importante a Jim también le he pedido por favor que nos comparta el link de las declaraciones de ese Congreso porque creo que van a ser de mucho interés para quienes todavía no las conozcan insistir en el movimiento de Relac Jóvenes que se movió muchísimo por el Congreso de áreas protegidas y que todavía sigue vivo creo que son un ejemplo para todos nosotros y el próximo creo que es 5 de abril van a estar participando en el congreso en el summit que hay sobre juventud de cara al Congreso Mundial de la Naturaleza que tendrá lugar en septiembre en Marsella y finalmente y perdón que me estoy extendiendo pero es que hay tantas noticias buenas quería destacar la decisión adoptada en 2019 de integrar el género en la gestión ambiental en el marco del foro de ministros de medio ambiente de América Latina y el Caribe en ese momento se formó el grupo regional de trabajo sobre género y medio ambiente de América Latina y el Caribe y hace menos de un mes en este mismo foro que se reúne cada dos años se adoptó por primera vez la decisión de promocionar la igualdad de género en la gestión ambiental también le he compartido a Jim el link para que por favor lo difunda porque no solamente se aprobó una decisión al respecto sino que se aprobó un plan de trabajo para los dos próximos años de los ministerios de la región de los ministerios del medio ambiente para avanzar en la agenda de género en América Latina y el Caribe así que con todas esas buenas noticias me quedo gracias por destacar estas buenas iniciativas y noticias y este y Ryan este un minuto para que podemos recibir algunas preguntas de público perfecto perfecto pues a mí a mí me da mucha esperanza el hecho de que pues como ya lo mencioné que existe esos programas de capacitación en liderazgo y no solo la capacitación en términos en temas técnicos que también son sumamente importantes pero los programas de liderazgo que nos permiten crecer en nuestro propio liderazgo nuestra forma de pensar cómo utilizar nuestra creatividad y nuestra habilidad de ser cada vez más incluyente en la conservación creo que son fundamentales para crear nuevos abordajes para la conservación y comenzar para reimaginar nuestras instituciones y programas y solo un ejemplo muy específico como ya mencionaron Pili y María de todo lo increíble que lo que está pasando en el mundo de conservación a mí me gustaría mencionar un ejemplo muy personal y pequeño no relacionado con la conservación que tiene que ver con mi hija Isabela que ahora tiene 12 años y cuando tenía 10 años en su proyecto final de quinto grado trabajó con cuatro amigas enfocado en la equidad para mujeres en general o sea en la primaria ellas hicieron entrevistas con diferentes colegas incluyendo la doctora Jennifer Solomon y doctora Megan Jones aquí de la CSU que trabajan y tienen varias publicaciones relacionadas con mujeres líderes en conservación y el proyecto de mi hija fue más relacionado con la equidad de pago y acceso a programas de deportes para mujeres pero el punto es que estamos en un momento de increíble conciencia en general en nuestras sociedades sobre la importancia de la equidad e inclusión que esto sea un tema tratado en una escuela primaria para mí es un increíble indicador es un es un es un momento este increíble y ojalá que podamos colectivamente utilizar este momento para tomar acciones ahora utilizando este momento para poder crear un mundo este un mundo donde nuestras hijas van a tener las mismas oportunidades que nuestros hijos y ojalá que esta igualdad incluye todos los géneros razas etnias orientaciones sexuales y otras características que nos pueden diferenciar o unir a favor de la conservación gracias ryan gracias por compartir esta historia así creo que estamos a la hora para invitar a jim barrac a unirse con nosotros para presentar una o dos preguntas de la audiencia antes que cerramos muchísimas gracias ¿me escucha? si te escucho perfecto y hay varias preguntas lamentablemente no vamos a tener tiempo para llegar a todos algunos que he podido responder yo o que fueron comentarios nomás ya los he respondido vamos a archivar esos y ver si después podemos enviar respuestas también por favor ven en el chat donde he puesto todos esos links que nos indicó María y también un link adicional sobre la lista verde de la OICN para los interesados en ese concepto de realmente reconocer las áreas bien gestionadas entonces voy a hacer una pregunta para cada uno en algunos casos voy a hacer un híbrido entre varios de las preguntas que recibimos primero para Pili primero de Carlos Castillo creo que es colega de CONAMP él dice que CONAMP ha trabajado hace mucho tiempo en la igualdad laboral en términos de género pero una pregunta importante es qué se está haciendo para incluir otros sectores desfavorecidos como las personas con alguna discapacidad y también otro comentario para o pregunta para Pili fue en cuanto a las evidencias que han resultado respecto a las brechas de desigualdad existentes en el contexto mexicano sea estudios o algo que resulte esa diferencia en cuanto a acceso a las áreas protegidas oportunidades oportunidades laborales o beneficios de las áreas protegidas Pili a ver rápidamente si el tema de acceso para todas las personas en las áreas protegidas es algo que se ve mucho sobre todo en los parques nacionales obviamente tiene que surgir de todos estos diagnósticos estudios de mercado etcétera pero hace falta obviamente capacitación algo que se hace para específicamente el acceso es que las personas que vivan en las áreas protegidas las tarifas o los cobros de derecho no son los mismos para las personas que vienen de visita entonces hay pequeñas cosas que se están impulsando para poder ser más inclusivos con las personas que están en las áreas protegidas el tema de accesos pues es un tema que requiere obviamente recursos financieros afortunadamente contamos con muy buenos socios y aliados de la cooperación internacional y nacional que con ellos se pueden estar diseñando estas estrategias para mejorar el acceso para todos y lo lo segundo si estos diagnósticos que tenemos son nuevitos salió en noviembre el año pasado esperamos próximamente poder hacer algo más público pero hay uno que si es público que los invito también a consultar que lo realizó la WWF que es un estudio es un reporte que se hace sobre las condiciones de trabajo de los guardaparques viene un apartado específico sobre temas de género y uno de los resultados que tuvimos en la CONAM es que pues las mujeres donde menos están es en la primera línea hay muchas mujeres tenemos mujeres guardaparques que quiero y respeto y que algunas las veo por aquí conectadas pero son las menos entonces si cruzamos este porcentaje de por qué tenemos menos mujeres guardaparques con el estudio que hizo la WWF nos podemos dar cuenta pues que hay condiciones que no están facilitando el acceso de las mujeres a este tipo de trabajos entonces a partir de ahí es desde donde se pueden empezar a construir estas estrategias más inclusivas muchísimas gracias y veo a varios colegas de CONAF en Chile en línea y recuerdo que en esa misma reunión en Perú el año antepasado hablando con los jefes de CONAF de Aries Proteas mencionaron que menos de 10% del cuerpo laboral de guardaparques en ese caso fueron mujeres entonces eso es un problema desde Patagonia hasta el norte del continente que hay que que hay que enfrentar ahora vamos con María y otra vez voy a hacer una especie de híbrido entre varios de los de las preguntas para tratar de cubrirlos uno de ellos fue en cuanto a qué son las dimensiones más críticas que deben ser tomados en cuenta para mejorar la gobernanza local con inclusión y equidad en áreas protegidas y hubo otra pregunta similar pero específicamente enfocado en las áreas donde hay un importante componente de la población que es indígena muchísimas gracias Jim yo antes de contestar perdón pero quiero enlazar con la pregunta y lo último que planteaba Pilar sobre las mujeres guardaparques la UICN publicó hace un año una investigación de dos años sobre las intersecciones entre la violencia de género y los asuntos ambientales y uno de los capítulos está dedicado a la violencia de género en las áreas protegidas y sobre las trabajadoras sobre las guardaparques entonces les acabo de compartir en el chat el link a la plataforma de género de la UICN a la página de género y ahí van a encontrar que hay toda una sección dedicada a la violencia de género porque como decía también Ryan antes nos afecta en muchísimas dimensiones en la laboral en el acceso económico en la voz etcétera y las guardaparques lamentablemente pues no y las mujeres que viven en los territorios y las defensoras veía que había una pregunta también Jim y perdón que salto pero sobre el tema de las defensoras en Centroamérica entonces bueno pues creo que pueden encontrar información interesante ahí sobre la pregunta específica que me hacías Jim y gracias por hacer ese merge de esa fusión de preguntas cuáles son las dimensiones más críticas que deben de ser abordadas bueno yo creo que en mi presentación les hablaba de esos principios de la buena gobernanza creo que resumen bien cuáles son los aspectos más críticos no me animaría no me atrevería a decir cuáles son los más específicos para la región porque cada área protegida tiene una realidad muy diferente tenemos y la legislación de los países también es diferente y da unas pautas distintas para poder abordar la gobernanza y me parece que a veces es la dificultad que tenemos en gobernanza que son temas tan específicos de cada área que generalizar de esa manera sería un poquito complicado así que sí me animaría a destacar los que yo dije legitimidad voz participación transparencia inclusión me encanta la persona que planteaba el tema del acceso a las personas con discapacidad física por ejemplo a las áreas protegidas es muy relevante el tema de la vinculación de las áreas protegidas y la salud también que se preguntaba sobre pueblos indígenas voy a compartir también algunos links en el chat los iba a compartir a la persona que preguntaba pero los voy a compartir ahora en el chat mientras hablo hay ejemplos específicos que creo que quizás pueden ser de interés en la UICEN en Centroamérica hemos desarrollado protocolos bioculturales para pueblos indígenas les estoy dejando el ejemplo del pueblo Miskitu tenemos el proyecto Amazonía 2.0 que trabaja en 5 países del bioma amazónico en territorios indígenas haciendo un trabajo muy fuerte de inclusión de las organizaciones indígenas y los pueblos y comunidades que habitan en los territorios fortaleciendo capacidades haciendo incidencia política entonces bueno también les dejo el link para que puedan ver en mayor detalle los avances que se hacen desde ese proyecto y finalmente vuelvo a la lista verde de áreas protegidas y conservadas una de las áreas que tenemos certificadas en el Perú es la Reserva Comunal Amaracaeri el Perú tiene un modelo de gobernanza de gestión compartida muy interesante que también les animo a investigar y a revisar un poquito mejor y en el caso concreto de la Reserva Comunal es el varios pueblos originarios pero una organización indígena la ECA Amaracaeri el ejecutor de contrato de administración Amaracaeri que gestiona el área protegida junto con el servicio de áreas protegidas del Perú Sernam entonces es un modelo muy exitoso en el que estamos trabajando con mayor profundidad ahora mismo con la lista verde porque nos parece que es muy importante relegar en la lista verde de áreas protegidas al momento son 50 áreas certificadas a nivel mundial dos de ellas gestionadas por pueblos indígenas uno es el caso que tenemos en el Perú y nos tenemos que alegrar mucho de que la región tenga ese ejemplo tan importante gracias y finalmente para Ryan una respuesta corta a esta interrogante de nuestro colega Ángel Lazo que va a ser uno de nuestros panelistas y han habido varias preguntas sobre el tema de accesibilidad para que todos sepan en mayo vamos a tener tanto en inglés como en español webinars específicos sobre ese tema de la accesibilidad y uno de nuestros panelistas estrellas será justamente don Ángel de Chile y la pregunta tiene que ver con otro aspecto de la relación humana con las áreas protegidas que es la salud humana y hoy estamos cumpliendo justamente un año desde que la pandemia fue declarado emergencia mundial entonces la pregunta para Ryan tiene que ver con esta relación de salud humana y salud de ecosistemas y que hemos aprendido en este año sobre la importancia de las áreas protegidas para la salud física y mental no solo de los descapacitados sino de todos los seres humanos gracias Jimmy y gracias Ángel por esta pregunta que creo que es fundamental y muy relacionado con la equidad y inclusión yo creo yo sé que depende en diferentes partes del mundo cómo fue tratado las áreas protegidas durante la pandemia pero aquí en Estados Unidos por lo menos a nivel municipal y muchos a nivel local lograron mantenerlos abiertos durante toda la pandemia claro que tuvo que hacer algunos ajustes y para quienes tienen acceso a las áreas protegidas esto creo que fue la estrategia número uno principal para mantenernos saludables durante todo ese periodo de pandemia o sea estaban llenos repletos las áreas protegidas y claro que eso causó problemas adicionales para los administradores pero una vez que aprendemos liderar con esto sin duda las personas que tuvieron acceso a las áreas protegidas durante la pandemia mantuvieron su nivel de salud mental físico emocional a un nivel mucho más alto pero eso al mismo tiempo nos mostró quién tiene acceso y quién no tiene acceso entonces yo creo que hay muchas cosas que hemos aprendido sobre la importancia de trabajar en el acceso universal de las áreas protegidas y también para recordarnos siempre de trabajar también en las áreas protegidas urbanas porque en muchos casos eran personas que viven en el mero áreas urbanas de nuestro país que no tuvieron en absoluto acceso a un área verde a un árbol a un espacio natural para salir entonces yo creo que estos temas son sumamente importantes y tenemos que primeramente recordarnos de la importancia de estas áreas protegidas para nuestra salud y empezar a comunicar esto a los diferentes poblaciones de nuestros países porque es un vínculo increíblemente importante para aumentar el interés en las áreas protegidas pero al mismo tiempo siempre estar consciente que no todos tenemos acceso a estas áreas protegidas y tenemos que asegurar que todos tengan el mismo acceso a su propia salud entonces lo dejo así pues gracias Ryan y gracias Jim y gracias a nuestra audiencia por todas las grandes preguntas hemos llegado a la hora unos minutos después de la hora así disculpa así vamos a cerrar esta sesión y agradecer a nuestros panelistas por todas sus buenas contribuciones de hoy sé que hay mucho más que podemos hablar y tener diólogos sobre este tema me han dejado muy inspirada con todo que han compartido y espero que todos sigan con la motivación para seguir trabajando hacia un mundo más equitativo y inclusivo así gracias a Pili María y Ryan por acompañarnos y también a todos que han unido con nosotros hoy esperamos verlos en futuros seminarios en línea recuerden que nuestro próximo seminario de esta serie de sobre las barreras y fuentes de apoyo para las mujeres en la fuerza laboral se llevará a cabo en inglés el 8 de abril y en español el 10 de abril y Ryan estuvo compartiendo la información pero solo tiene que visitar nuestra página de web y pueden registrar para participar en estas sesiones además recibirán una evaluación como seguimiento de este seminario en línea y les agradecemos de antemano por brindarnos información para el mejoramiento de nuestras futuras sesiones así muchísimas gracias de nuevo a nuestro equipo a nuestros panelistas y nuestros colaboradores en los programas internacionales de servicio de fuerza de los Estados Unidos les deseo que tengan un lindo día y hasta la próxima cuídense mucho muchísimas gracias muchísimas gracias gracias por la invitación muchas gracias he intentado contestar a las personas en la sección de preguntas y respuestas espero que les hayan llegado gracias gracias a todos gracias por todo